Realmente está complicada, está complicada las arenas dentro de Televisión. ¿Se acuerdan que hace un tiempo conversábamos de todos los conflictos en primer plano? También en algunas oportunidades les comenté de los cambios que podían venir en ese cupé. Bueno, ahora las arenas se empezaban a mover al interior del matinal de Televisión, donde claramente todo apunta a que Cristian Sánchez está un poco aburrido. ¿De levantarse temprano? No de levantarse temprano, precisamente Cristian Sánchez, el matinal de un proyecto que él llegó haciendo con muchos deseos, con muchas ansias. Él ya estaba un poquito cansado de la farándula. A Cristian nunca le ha gustado mucho. De hecho, cuando llega a Televisión le ofrecen conducir primer plano y él dice que no. De hecho, cuando llega a Televisión, claro, le ofrecen eso, se enferma el estómago porque le dan nervios. Sí, porque a él no le gusta. Y en ese cupé lo pasó muy bien el tiempo que estuvo porque volcaron un poquito más al humor. Entonces era una faceta en la que él se sentía más cómodo. Y cuando él llega al matinal, llega como el gran proyecto, como el proyecto que él realmente quería hacer. Pero estos cambios de equipo, ya son cuatro equipos que van, realmente lo están saturando. Más allá, ¿se acuerdan que nosotros...? Pero eso no es de no tener los pantalones, la camiseta puesta con el programa. Los pantalones sí, los pantalones sí. No, acá hay un poquito más de trasfondo. Y un poquito más de trasfondo porque al matinal de Televisión, en esta época, en este cuarto cambio de equipo que se hace, llega un ejecutivo muy importante a hacerse cargo del matinal, el mismo que estaba en la época en que Cristian Sánchez fue sacado de Canal 13. ¿Cómo se llama? ¿Para qué lo vamos a nombrar? Ah, bueno. Ya. Prefiero no nombrar ejecutivo. Bueno, sí, por su caso, por su caso. Sí, este mismo personaje es el que estaba a cargo y el que decide que Cristian Sánchez sale de Alfombra Roja y por ende de Canal 13 y ahora pasa a ser su jefe. Entonces, también hay un problema donde el matinal no se ha podido afirmar, no han podido liderar en rating, donde la línea editorial no encuentra su cauce, donde además para Cristian Sánchez llega un jefe con el cual él ya tenía conflictos. Sus roces. Donde hay que sumar que la relación con Eva Gómez, si bien no se andan gritando por los pasillos, no son amigos del alma. Son compañeros, compañeros cordiales. Entonces, Cristian Sánchez está de verdad colapsando. Pide en gente profesional, nadie pide que los conductores tienen que ser amigos, piden que tengan una buena relación y que se refleje en pantalla. Tanto fue el colapso que el otro día terminó, claro, que no nos pescamos fuera del aire. Tanto fue el colapso de Cristian Sánchez que el otro día terminó llorando en los pasillos de televisión porque estaban presentando ya una nota. Entonces, Cristian Sánchez era un tema delicado de salud y Cristian Sánchez era como yo opino y el director le gritaba, cambia de tema, no me importa lo que tú opines, cambia de tema, vamos a hablar de los vestidos más bonitos. Entonces, era como un cambio brusco de tema. Vamos a este otro tema. Bueno, suele pasar. A los dos segundos vuelven a cambiar el tema. Entonces, Cristian Sánchez como que abría la boca, lo cortaban, abría la boca, lo cortaban. Es como que estáis vacilando. Claro, fueron cuatro veces donde él ya sintió que no aguantaba más, salió de escena, se puso a llorar fuera. Guaguito, esta persona que le daba ese cambio de instrucción, así violenta y drástica, ¿era esta persona con la que tiene problemas? No era este ejecutivo precisamente, pero este ejecutivo sí estaba ahí en el switch. Dándole la instrucción. No es el que habla directamente por la molita que nosotros tenemos. Entonces, de verdad, para Cristian ya colapsó tanto así que él estaría evaluando seriamente la posibilidad que le están dando en el canal de volver a ese cupé. Y tomar ese cupé, este programa de farándula que él no le acomodaba tanto, cosa de dejar el material donde ya se siente realmente como ahogado, asfixiado. ¿Existe la posibilidad de que él emigre nuevamente a Canal 13 o es una cosa muy tonta, muy loca que se me está ocurriendo? A Cristian Sánchez lo llamaron para que volviera a Canal 13, así como en su minuto también lo llamaron de otras casas televisivas cercanas, podemos decir. Pero por ahora es difícil, por ahora él está con un contrato en televisión y él estaría dispuesto a hacer ese cupé, este cupé un poquito más humorístico de alguna forma, dándole esa vuelta de tuerca que él tenía hace un tiempo. No será que Cristian Sánchez siente que no lo han potenciado bien en su faceta de animador un poquitito chistoso, lúdico, desenfadado, como que está frenado. Él iba a eso al matinal, iba a eso, a ser el loquillo de la mañana, el informado, pero que también podía tirar humor, se podía inflazar. Y esa es la faceta que nos están explotando porque nosotros trabajamos con equipo, las personas que están frente a pantalla ponemos la cara de vez en cuando, pero hay un equipo importante que arma el programa y este equipo no se ha podido armar, es un cambio de cuatro veces en un año, entonces de verdad que es muy complicado. Además Cristian Sánchez viene saliendo de un año bastante complejo, donde estuvo a cargo de un reality show que fue, por decirlo menos, un fracaso. Mientras él estaba siendo padre por primera vez. Mientras él estaba siendo padre por primera vez, o sea, la vida personal va bien, pero la profesional, él se ha postergado un poquito al no poder ver a su hijo los primeros días. Un reality que fue un fracaso, también estuvo a cargo de Fiebre de Baile, donde Fiebre de Baile que venía con la temporada exitosísima, siendo un éxito, ¿cierto? Ahora le va tan mal que de hecho deciden cortar el programa. Entonces Cristian tampoco ha tenido una buena estadía este año, un buen pasar, le ha sido esquivo el rating, le ha sido esquivo el éxito. Pero no ha sido el problema que es como a nivel como ya más macro, que no es problema de él, digamos. Sí, claramente. Una cosa de organización general. De canal, y que Televisión está pasando por un mal momento, pero eso también le afecta a Cristian Sánchez. O sea, él dice, pucha, no me he podido enganchar en un buen proyecto, no he podido estar en un proyecto que sea exitoso, que yo diga, bien, acá estamos. Es curioso como algunos rostros se les adjudica como el fracaso de los proyectos, como baja tres puntos de rating. Ah, claro, es que desde que llegó él o ella, todo mal. Y a otros, por el contrario, pasan de uno a otro proyecto, uno a otro programa, que todos van relativamente mal, pero como que no les toca a ellos en su imagen televisiva. Y eso que tú dices, Janine, está muy conectado con lo que se comenta al interior del matinal de Televisión. Porque también dicen que otra de las molestias de, claro, otra de las molestias de Cristian Sánchez, es que él siente que de alguna forma se protege más a Eva Gómez que su imagen. Que de alguna forma todos los fracasos y todos los malos ratos del matinal recaen precisamente en Cristian Sánchez y no en Eva Gómez. Situación muy similar a la que nosotros comentábamos hace un tiempo en el Festival de Viña. ¿Se acuerdan que también comentábamos que Rafael Aranea sentía que como que todo lo malo recaía en él y que había una protección suprema hacia Eva Gómez y él en el fondo era el que tenía que salir a poner el pecho a las balas? Cristian Sánchez se siente, según las versiones del interior del equipo matinal, sentiría esa misma situación como abandonado, como un poquito dejado a la deriva. Ahora protegemos a Eva Gómez y tú que te coman los perros, de alguna forma. ¿Y esa sensación es de la persona que dio las declaraciones al diario Publimetro o es como una sensación generalizada? El equipo está todo como... Es una sensación generalizada. A ver, el equipo, en este momento, el equipo matinal de Chile Edición está dividido. Hay una parte del equipo, ¿cierto? Que son los que llegaron nuevos, que vamos, tenemos que ir para arriba, Eva Gómez, la gran figura, todo muy bien. Y la parte del equipo que queda, la parte un poquito antigua, podemos llamarlo de alguna forma, son los que ven que Cristian Sánchez ya está colapsado, son los que ven que se le ha prestado más apoyo a Eva que a Cristian. Quiero que sepas que nosotros estamos... Gracias por ver el video.